Hablar con Carlos, tú no lo puedes hablar como una persona. ¡Carlos Franco! Carlos, el otro día viajaste a todo el país mostrado, ¿eh? Bueno, pero no se ha pagado. En el buen sentido de la palabra. Es decir, pero ¿cómo puede ser que Carlos esté tan enterado de tantas cuestiones de orden cultural, antropológico, literario, etcétera, etcétera? Hoy podemos hablar, Carlos, si te parece de algo que dijiste que te fascinaba. Tú dijiste, no entiendo la vida sin Egipto. Egipto me ayuda a vivir. ¿Hablamos de Egipto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, de las pirámides. Bueno, las pirámides, más antes más representación de Egipto. Oye, ¿hay una serie de cosas que nos has dicho preparando esta presentación que resultan interesantes? Creo que pueden resultar llamativas. Las pirámides no eran construidas por esclavos. Sí, es un atunto que se tiene para que la mayoría de las personas tienen y que se ha tenido hasta el siglo XIX, principios del XX, estoy algo mejor exagerando. El otro mismo habla de, bueno, 100.000 personas en la construcción de las pirámides y entonces es un puesto siempre que esas primeras primeras tienen que ser necesariamente reclutadas, reclutadas por o por las fuerzas de las clavas. Y, bueno, pues se ha demostrado que era así. Las pirámides en Egipto no han existido. Hay términos tecnológicos que hay gente que los produce realmente como esclavos, pero que ya no estoy de acuerdo, ¿no? Más que nada, criados o siguientes. Entonces, por eso la gente un país tan avanzando. Y entonces las pirámides, los que las construyeran, eran gentes que disponían de un salario que se les entregaba la administración, un parámetro en este caso. Que, por ejemplo, existe, pues en esa época, obviamente, la moneda alimenta a los huevos. ¿Pero que eran como constructores de pirámides? Yo pensé que eran constructores de pirámides. Bueno, no, no. Es que ellos, te voy a explicar, eran campesinos. La mayoría de los campesinos era el 90% de la población que hiciera agrícola. Entonces, durante los meses de una nación que de julio tuvo la minería, en el fondo de la criativa, el que subía el hilo y el que se recitó se mudaba hasta la que se va a suar. Entonces, durante ese tiempo no podían cultivar los campos hasta que no se quitase ese agua y que las tendrían morir. Pero, por lo que dices, parece que no trabajaban durante todo el año. No, no, trabajaba. La descripción es un tazco, el discabús, pero que, bueno, nada no se puede acceder por ella desde lo que es la entrada externa. Y en esas circunstancias está cerrada. Y se acceder a través de un canal que hay en el estado que se lleva con unas espejas. A ver, ¿la tumba dónde estaría? La tumba estaría. En esta sería la cámara, con las no salidas cargas. Y aquí estaría el sarcófago del rey. Sí. El sarcófago de violeta. ¿Y todo esto es para despistar lo que se decía? No, bueno, exactamente, despistar no podía no decir. No, siempre por aquí, este es un canal. Esto es un canal accesorio. Un anexo. Y se llega a una llamada Gran Galería, que, bueno, es una obra arquitectónica fantástica. Tiene 47 metros de largo, es magnífica. Y, bueno, hay un estudio que llega a lo que se llama la cámara de la reina. No se sabe porque ya explicaré que no se han encontrado todavía en el cuerpo ni en la monja, en pirámides. Y luego llegaríamos a la cámara del rey, que tiene aquí una persona de descarga y aquí estaría el sarcófago. Y aquí, estos canales accesorios, que vemos en ambas cámaras, lo han interpretado en un ingeniero andro-egipcio, cómo la relación estelar, o sea, estaban orientados hacia las estrellas. Y lo hizo en un escena llamado el Estelio de Orión. Y hay verdad que están situadas, están dirigidas hacia la constelación de Orión, igual las de la cámara de la reina, hacia diversas estrellas. Lo que, bueno, ha sucedido bastante polémica, pero... Oye, Carlos, ¿es cierto que tú estás intentando o que ya? ¿De eso de ser oídico? Yo de ser oídico, desde hace bastante. ¿Sí? Bueno, actor era la diosa del amor, la diosa de la turpresa, que también se le representaba en forma de Vázquez, y de esa forma, y cuenta la de que es una de una poco sangrienta, que el dios no había perdido un ojo suyo, y entonces llora, o se le pongo, y al llegar, las lágrimas sale a la gente, pero las lágrimas ramas, y a la gente que remece. Pero a partir de esa gente, luego se le viene a contra él, y él, enfadado, manda a la diosa Hartford, en forma de su ojo de ra, para que les maten o para que les castilen. Y mata y se come a la mitad de la población. O sea, que es bastante sangrieta. Lo que pasa es que luego, el dios de la inteligencia, llega y, bueno, pues, le burla, etc. Y entonces, ella vuelve a su estado normal, y luego, a la persona, y entonces, el dios de la persona... Pero no es mal, ¿no? Pero no es mal, ¿no? Sí, ha podido. Hombre, que ha podido, es una leyenda también, como a veces. ¿La idea? Bueno, pero a veces quiere. Sí, claro, esta imagen, a través de los que están aquí, es bastante impresionante, que yo fui invitado por la oficina de Turismo en Egipto, de Donalpasar, es una imagen monumental en Neufis, cerca del Caribe, de Ransé II, del famoso Ransé II, que ha sido escrito su nombre en un cartucho. Y, bueno, pues, lugar turístico, o sea, el mármol, es una estatua preciosa y mide 20 metros de altura. Es monumental. Todo en Egipto es monumental. Aunque sea pequeño, se le ha sido monumental, en el sentido de ser grande, sino por el significado que tiene y por lo que ha hecho el dios. Esto es el gusto, la cara, de un, lo que llaman los vasos canopos, mal llamado vasos canopos, que representa el dios al, bueno, el hijo, uno de los cuatro magos, que se llamaba Anse, y guardaban en sí las vísceras dependiendo de la modificación para que no se utilice el cuerpo, pues, sacaban los elementos no orgánicos, las vísceras, por ejemplo, y, bueno, pues, se guardaban en cuatro vasos canopos, que se depositaban. Y este es uno de los... Un gran galería, que, bueno, es una obra arquitectónica...